Cuarto pleito en el marco de esta jornada número 26, Bicentenario Municipal de la Florida, el escenario Silvato del Juez, ya están jugando el Audaxe Italiano y la Universidad Católica, ambos con indumentaria absolutamente tradicional. El Metamuñoz se equivoca en su afán de habilitar un compañero, agüeta, atención por el medio, Bonanote, Bonanote, y el primero Bonanote, le pegó con la derecha, llegaba Munder en la primera clara, en la primera Aldo, profunda para Católica. Fuera la posición del escano como volante, hoy día el escano ha sido claramente el hombre que se enfrenta a Croix. Yozco que la va robando Gonzalo Álvarez, linda, aquí viene el primero, Olgado, la tocaba al medio, alcanzó a cerrarse el cornejo, lo más claro de cara al gol para el Audaxe Italiano, esa combinación de Álvarez con Rodrigo Olgado. Y ahora sí el tiro libre lo prepara Bonanote, se viene al centro, atención, cabezazo, espectacular el meta, estuvo notable, estuvo soberbio Joaquín Muñoz, lo más claro de cara al gol lo tuvo la Universidad Católica, aparición de huerta tras el lanzamiento libre, y estuvo soberbio, colosal Joaquín Muñoz. La diagonal del 32 dejando atrás al Catuto Rebolledo, linda acción, la sede para Croveto, el centro arriba, Olgado, impresionante, Montesero ya fuera, Fuente Meando, como la saca Matías Dituro, la pelota buscaba un ángulo pequeñito, para lamentar, sin chada itálica, el frentazo de Rodrigo Olgado, tremendo, era gol seguro, pero está Dituro, realmente cuesta creerlo, Aldo. La conducción de Montesinos, cruzando ya la mitad del terreno, toda la potencia de Joaquín Montesinos, que encara, siempre Montesinos, Montesinos, y al centro, Olgado, era buenísima, aceleró de 0 a 100 en pocos metros, Joaquín Montesinos, llega un pelito tarde, Rodrigo Olgado, no obstante, la logra tocar algo, y el empalme se va ancho. 11 partidos jugados, con 6 victorias, 3 empates, y 2 derrotas. 63,63 su rendimiento, ¿para quién es la amarilla, don Jorge? A la abril. La falta no es tan grave, pero merece amarilla, sencillamente porque lo fue a buscar muy lejos, y por toda la historia, que ya nos narraba Jorge, del primer periodo. La velocidad de Álvarez, no puede controlar a Enrique, si lo hace Huerta, muy bien Puig, superando a Nicolás Fernández, se viene el Iquiqueño, habilidoso, encarador, ahí está Puig, buscando por el medio a Bonanote, va a gatillar, sacó la zurda, y estuvo notable, se estiró muy bien, Joaquín Muñoz en 5 de este segundo tiempo. Mira la respuesta itálica, Joaquín Montesinos, se va asociando con Jorge Enríquez, este le pega bien, sacó la zurda, qué buena era, tremendo disparo de Jorge Enríquez, ahora se quedaban comunes, taca Matías Vituro, daba la sensación que la pelota se colaba, se hinchaba itálica, daba la sensación que era la apertura de la cuenta, pero qué remate sacó Enrique Saldo. Rebolledo, tocó con Lezcano, devolución otra vez para Raimundo Rebolledo, no podía llegar Cabrera, viene al centro, busca la... ¡Bum! Edson Puch, ensayó la chilena Edson Puch, cuando estaba prácticamente en el límite del área chica, no le da bien, pero estaba en área chica Edson Puch, Aldo, está también Saavedra, la dejan para Bonanote, Bonanote y el centro, un gocón de Católica. gol, pero dispone de la láser, igual, goool, de Católica, Fernando San Pedri, para la apertura de la cuenta cabezazo letal para decir que el líder está ganando en la Florida por 1 a 0 y que tenga tantos problemas en general el Audax Italiano en el juego aéreo pero acuérdate que en el primer tiempo Huerta también cabeció sin marca y es penal y es penal para el Audax Italiano y puede haber empate tras cartón Jorge penal para el Audax me parece innecesario, me parece claro e innecesario va a recibir la pelota el hombre del Audax Italiano parece por detrás absolutamente lanzamiento penal para el Audax Italiano la falta de Juan Fuentes se resigna la gente de Católica se resigna también el meta Matías Dituro los dos protagonistas Silbato, Tomacarrera Holgado y la derecha, Holgado ¡Oh! de Audax Italiano Rodríguez Holgado borde interno pierna derecha elotea al medio escoge la vientra Matías Dituro llega el empate llega la paridad el argentino abrigo de goles ahora tiene su pequeña revancha 1 a 1 la cuenta en la Florida y esto ha significado que la ventaja le durara tan poco muy poquito a la Universidad Católica que pretendía enredar el partido a partir de hoy tranquilo tranquilo lo tenía claro que sí tranquilo ya tenía si es para Labrina Roja entonces Don Jorge sí, se ha expulsado fuera de la situación también en un borde con los asistentes con el cuarto también Montesinos que anoga cuando vemos la reiteración sí, para Amarillo a esa acción segunda cartulina amarilla entonces para Carlos Labrín Nicolás Fernández buena nota qué lindo pase para Pucha atención busca el área siempre Edson va llegando velocísimo la cobertura de Manuel Fernández reclaman penal reclaman penal en las huestes de la Universidad Católica cuando ahora busca el audax y italiano Montesinos para Holgado será mano a mano con Fuentes qué linda devolución para Montesinos 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 y el segundo Montesinos gol gol 27 de este segundo tiempo mira a ver Católica se queda reclamando un penal y se ve un contraataque iluminante explosivo velocísimo Holgado para Montesinos qué manera de picar qué manera de correr cuánto fue de cuánta potencia de Montesinos se mete al área definición con sorda cruzada esta vez Dituro no puede ser el héroe y en 27 en el segundo tiempo sorpresa en la Florida 2 a 1 la cuenta Aldo gana el audax y aquí va a arder Troya me da la sensación de que la cartulina roja es para Holland pero ya nos va a ratificar aquello Jorge porque es la misma jugada es la jugada donde se reclama el penal en contra de Edson Puch a ver ahí está el cuerpo abajo se deja caer Puch obviamente pero eso pasa con todo el mundo yo creo que hay infracción que es infracción de Fernández que no se sanciona la gente de Católica se queda allí esperando y lo confirma de Troya porque ratifica el gol sí lo confirma el gol lo va al penal entonces ganó bien Manuel Fernández le queda Boranote el paso al medio el derechazo de Tapia atención Boranote se le pierde a Muñoz San Pedri la mano milagrosa la mano salvadora allí de Joaquín Muñoz cuando parecía que el toro San Pedri la conectaba de cara al arco de cara al gol no lo puede creer Aldo la hinchada de Católica lo evita otro que ha sido figura como el meta Muñoz roja para Toseli sí se tiene que ir Toseli aportamos entonces Cartolina roja para el meta suplente de la Católica antes lo había sido para Ariel Holland pero Católica ha cometido muchos errores también que está tratando de remediar tirando la plata al área cada vez que puede y busca la Católica atención viene el empate viene el empate viene el empate gol 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 el toro quien va a 50 de este segundo tiempo se la baja la San Pedri en área chica y este no perdona festeja el pueblo cruzado logra el empate logra la paridad vino el centro la amortigua Valencia y aparece aparece el toro San Pedri aquí más ropa para fusilar para liquidar a Muñoz 2 a 2 la cuenta lo próxima a terminar en el vicenterero municipal de la Florida ahí está el silbato final silbato final de Ángel Uermo silla 2 para el audac italiano 2 para la Universidad Católica jugador experto Isi Joaquín Montesinos que estuvo también presente en el marcador cuando ahora hay roja cuando ahora hay roja quien es el expulsado en Católica Jorge Buenanote yo te ayudo hay 5 Buenanote Buenanote siguió reclamando por la mano que final Aldo que partido el que vivimos en el vicentenero municipal de la Florida y una vez más San Pedri establece el definitivo 2 a 2 salva la Católica cuando faltaban 2 minutos para el término Vaya que pasaron llega a desviar el balón ¿se suma a Vichy? penal bueno de hecho Holland empezó a enumerar algunas situaciones que no había cobrado el árbitro Mosilla y lo que agrava esta no cobrada de penal es el gol de Audax que es legítimo pero estaba a mi entender un poquito viciado por la falta a Puch ahora no puedo determinar yo la gravedad o la dureza de la falta pero que hay toque hay toque claro de decir exagera o no bueno difícil saberlo ahora llama la atención también de la jugada muchos futbolistas de la Católica se quedan alegando mientras Montesino hace todo bien la va a buscar primero arriba después tira una pared y termina definiendo con mucha calidad pero para mi el toque es claro está ahí abajo penal yo creo que el árbitro se saca del problema yendo a ver el VAR a usted que le gusta tanto el VAR que no hay que obligarlo que se agarra la cabeza como pidiendo explicaciones a la gente que estaba en la tribuna bueno la polémica de la fecha es de este partido